Esta es una abridicia 2018 ¡Vamos! Mario Novoa ¡Oh, yes! ¡Lobre Rito! ¡Prucciones! ¡Lobre Rito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mis amos! ¡Santil para los ciegas! ¡Aquí para la familia no tiene! ¡Aquí para el barco! ¡Aquí para la familia no tiene! 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 ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Los recién pasados! José Luis y Mónica ¡Ah! ¡Ahí están los recién pasados! ¡Seguramente ya de poco! ¡Ya van a subir al escenario ya! ¡De poco como rato ya van a subir ese escenario! ¡Los esperamos en escenario! ¡Claro que sigue! ¡Los cantarán y sí van a ir! ¡Amigo, qué pasó! ¡Se te cayó una botella! ¡Seguramente estaban mirando otra cosa! ¡Se le ha resbalado! ¡Estaba concentrado en otra cosa! ¡Se le ha resbalado! ¡Ah, se le ha resbalado! ¡Ah, se le ha resbalado! ¡Se le ha estado mirando al guitarrista! ¡Y está bien enamorados! ¡Enamorados de Mario! Creo que el coquetero de Mario no lo ha puesto nervioso, ¿eh? ¡Bien! ¡¿Quiénes están tomando mal los hombres de las mujeres?! ¿Dónde están las cervecitas Salud? ¡Están nuestros amigos de Juliaca! ¡Brindemos por la felicidad de los recién casados! ¿Dónde están los novios? ¡¿Dónde están los recién casados?! ¡Ahí están, acompañados de los patrinos, los familiares! ¡Ahí están! ¡Con todo cariño para ellos, bonito éxito que les vamos a brindar a continuación! Freddy, Franz, Romeo, Marleni, Mamani, los padrinos de religión, padrinos de civil, Mauro, Bonifacio Lima, la señora Janet Flores. Ahí saludamos a los señores padrinos de los recién casados. ¡Claro que sí, Yanita! ¡Y ahora, José Luis y Mónica! ¡Adelante, por favor! ¡Pero que también es Juliaca! ¡Recién casados en Montaguas! ¡Recién casados en Montaguas! ¡Recién casados en Montaguas! ¡Eso! ¡Y ahora, José Luis y Mónica! ¡Me duro que iba a mirar! ¡Señor, amigos! ¡Ya montan los bisos! ¡Es Juliaca! ¡Es Juliaca! ¡Es Juliaca! ¡Es Juliaca, Juliaca! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno y dos! 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 ¡Uno! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y algo me interesa Se hace poco la sensación Marelas cuando tú Lévate la cerveza hacia arriba 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 Eso con estas las cervezas con estas las cervezas con estas las cervezas a mi mi amor ya no me interesa yo no puedo no me interesa a mi mi amor ya no me interesa ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Y las patas por más arriba! ¡Y los brazos no se abrigan! ¡Y las patas por más arriba! ¡Como dices! ¡Vacito por aquí, vacito por allá! ¡Vacito por aquí, vacito por allá! ¡Vacito por aquí, vacito por allá! ¡Y no te amo! de esa vuelta, la vuelta sensual. De esa vuelta, la vuelta sensual. De esa vuelta, la vuelta es tu padre. A ver, a ver, chicos. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Y Anita, Anita, Anita. A ver. A ver. ¿Has tenido de ..." ¿Dónde están los coltivos? ¿Dónde están los coltivos? ¿Dónde están los coltivos? A ver. ¿Dónde? ¡Ahora están nas solteras! ¡Ahora están nas solteras! ¡Ahora están nas solteras! ¡Ahora están nas solteras! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Ven. ¡Eso, eso! ¡Gajalo! ¡Eso, eso! ¡La familia de los tiernes! ¡Ahora están las malvías mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Ahora están разных integeres? ¿Dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, adiós, adiós. ¿Dónde está la cerveza, dónde 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 está la cerve Buena vuelta, buena vuelta en cierra Buena vuelticina, vuelticina Fuerte, 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 fuerte Para todas las solteritas ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteras sin comar risa Aquí están las solteritas Sin comar risa ¡Solterita! Te la ha pasado de peña La soltera dice la señora Pero lo importante Lo importante es que está soltera